Y muy buenas gente, pues nada, ya nos encontramos en R6 y comenzamos en el mapa de... Uff, se me olvida, Clubhouse, que bueno, vale, un momentito, ponemos esto por aquí Que la verdad tenía mucho sin jugar en este mapa y la verdad, bueno, tenía ganitas de volver a jugarlo Porque es que, lo dicho, me parece un mapa bastante, bastante bueno, muy balanceado, creo yo Perfecto, vale, vamos a intentar el tomar un chalequito, ponemos el último ADS y yo creo que va a ser en garaje No sé si alguien se vaya a quedar ahí, ojalá que sí Y vale Me gustaría quedarme yo por la parte de abajo del garaje, en la parte de las escaleras E intentar holdear un poquito las... bueno, lo mismo, estas escaleras para... Si, bueno, alguien se queda aquí que no creo Vale, perfecto Ponemos esto por acá Tal que así Uff, le ayudaré a reforzar, pero es que me van a matar, pues es muerte segura Es mejor quedarse así ya Vale, sube compañero, perfecto, y yo me voy a quedar por esta zona Echamos un notito a las cámaras, mientras tanto para saber por dónde vienen Vale, ok, vienen también por atrás, incluso Vale, Glass, ok Cali, vale, y a Cal, perfecto Vale, pues sería cuestión de aguantar, a ver si alguien le cubre la ventana a mi compi Por lo tanto, lo he dicho, a mí me gustaría aguantar aquí Ok, ya están Vale Que si alguien se mete, los tengo por la escalera, así que sin problema Vale, ya Solamente cuestión de que no pique Buenísimo, bueno, es que Mejor pique, compañero Vale, igual Creo que sería mejor quedarme por esta zona Cuando sea necesario O sea, ya en los últimos momentos Porque aquí estar aguantando sería mucha pérdida de tiempo Vale Justo se lo llevan Hay que intentar tomar otra vez garaje Ahora sí Vale, creo que no me han visto Perfecto Vale, buenísima Me la llevo yo al final Vale, queda Cali Y bueno, el Ace también Así que vamos a intentar Movernos ya de aquí Tenemos ya por lo menos una bajita de ahí Es que lo he dicho Para aguantar garaje, gente Si lo que quieren es aguantar garaje Lo ideal es que van a estar en esa zona Vale En cuanto creo que no hay nadie por aquí Así que quedaría a revisar la parte de arriba Vale, están brechando otra vez Pero no sé Lo he dicho Por donde esté A ver, sé que el Ace está en brecha Un cuadrito Vamos a estar mirando en medio Para poder tener ángulo a las dos partes Buenísima Cali, la verdad es que no tengo ni idea De dónde está Buenísima Qué buena ayuda Me metieron ahí Me quedé sin cargador Pensé que la mataba de wallbang Pero no Vale Nice Qué buena Perfecto Ese compi, ese vigil Se hizo prácticamente todo Vale, vamos a la parte superior ahora No, perdón A la parte de sótano Entonces A ver, un Jager podría estar interesante Pero me gustaría hacer un run out Aquí una disculpa gente Ya sé que últimamente Intento traer partidas En las que juegue con el mismo operador Pero me gustaría hacer una cosa Un poquito diferente Vale, vamos a jugar con algo Que tenga buen alcance Me acaban de ganar justo al Oryx ¿Qué más podríamos usar? Guamai tal vez Venga, vamos con Vigil Aprovechando que es un Romer tal cual Ojalá Tres de mis compis se queden en punto Capkan, Rook y Pulse Para Oryx y yo estar por arriba Me gustaría lo dicho salir Porque Me da a mí, gente Tengo la ligera sensación De que van a intentar Brechar túnel Así que Podemos impedirlo De bien a bien por la parte superior Vale Hace un momento Acabo de grabar otra partida Bastante buena Que muy posiblemente Bueno, ya la habrán visto Con un día de anterioridad Así que Ojalá les haya gustado Y así pues Lo dicho No cuesta nada Dejar un me gusta Un pequeño me gusta Que lo dicho Más meramente motivacional Ya saben que Con eso no O sea Los que suben contenido A YouTube No ganamos Los que subimos contenido A YouTube No ganamos dinero Ni nada por decir Con todo esto Así que pues Lo dicho Simplemente meramente Pues para saber Que les gusta Un tipo de contenido En concreto Y pues para seguirlo Trayendo más Dentro de lo que cabe Se me olvidó Tomar chaleco Creo que a todos Vale No sé dónde está La última cámara Aquí está Perfecto Esta es la que me interesa Revisar Si la destruyen Del lado derecho Hay que aguantar Y si la destruyen Del lado izquierdo Salir Vale Si hay gente Del lado derecho Vale Ok Ya la han roto ¿No? Si Vale De momento No parece que hay Nada más Y no parece Como que van a subir Por aquí Vale Quiero creer Que ya están Por esta zona De Y había uno Esperándome No hay nadie En garaje De hecho Vamos a movernos De aquí Aquí estoy Muy jodido Honestamente Así que Vamos a movernos Vale 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 Me metería A punto Si se puede Para el tema De recoger Mi chaleco Que eso es 20 puntos De vida Para esta tontería Pero nos pueden salvar Bastante la vida Vale Vamos aquí con cuidado Que puede ya estar El típico ratón La típica ¿No? Con algo así Por eso no me confío Del todo Vale Escolas principales Ok Uy Bueno Creo que no ha valido La pena Del todo El recoger Mi chaleco ¿Eh? He rotatado Está en las paredes De nuevo En la parte Hay dos En las paredes Por aquí He visto un dron Con la tontería Me lo he llevado De puro prepper Los usuarios solo usan eso Buenísima Queda fuse ¿No? Vale Si Pues queda aguantar Y ya está Creo que por aquí No Vale No ha brichado Ni nada Vale Pues queda aguantar Y ya está Vale Vamos Que buena info Está dando el compi Vale Lo que vamos a hacer Es ponernos Otra vez desde acá Tenemos mejor ángulo aquí Que Que buena Información Están dando los compis Ya tocaba gente así O sea Últimamente Me han estado Tocando equipos Que Dejan mucho que desear Ahora Últimamente Gente que apoya bastante Buenísima Bien Vale Vale Nos toca gimnasio Que podrá estar bien aquí Capkan Ya jugué una partida anterior Así que No quiero traer algo tan repetitivo Jugamos con Solis Venga Es que Esta parte es muy de O sea Es igual Baneable en teoría No sé si toda la parte Con la excepción de la cama Obviamente Pero creo que desde abajo Si nos llegan a intentar el plante Podríamos hacer algo Bastante decente Vale Nos van a brichar Eso sí A no ser Que cierto Cierto jugador Se vaya A la parte de túnel E intenta aguantar ahí Así intentan brichar Vale Si llevan ace Pues es un poquito más complicado Pero si llevan termita O algo así Creo que dentro de lo que cabe Lo puedo hacer Vale Perfecto Cerramos esto también A ver si el chanca hace Rotaciones y abre trampillas Y todo eso Porque puede estar interesante Que lo use el mejor Que trae algo Para hacer rotaciones directamente Vale Perfecto Se me olvida que Ya no hay fuego amigo O sea Iba a disparar a la valquiria Pero dije no Le voy a hacer daño Y mejor no Pero vale Se me olvida Cositas todavía Que no va poniendo bien Bien Vale Perfecto Cerramos acá No voy a guardar mis impactos Lo he dicho Porque me gustaría Conservarlas para el plante Y cosas así Vale Vamos a echar un ojito A drones y todo esto Ok Hay un drone Roto Perfecto Vale No parece que haya nada más Ok Pulse está jugando abajo Se está muy bien Entonces igual Y yo creo que Si veo que no hay nada en garaje O si me puedo llevar a alguien en garaje Me vuelvo a subir Y me quedo por la parte de Sisi Vale Vamos a echar un ojito Que no haya un Alguien que esté droneando O sea Me lo podré llevar de a gratis No sé cómo se coló una mosca A mi cuarto Vale Ya están brichando Buenísima Ah Dime Dime que me llevo a alguien Antes de que maten a todos Vale Me aguanto hasta el minuto 2 Si no hay nadie aquí Me muevo ya Porque es que Estoy tardando demasiado aquí Vale Vamos a movernos Es que De hecho Por lo general Suele caer alguien ahí Pero Como no tenemos nada Para inhibir Pues bricharon más rápido De lo que Realmente Se suele tardar la gente Ok Creo que están por las ventanas Así que Vamos a intentar subir En brecha No sé si queda gente Vale De hecho Ni siquiera bricharon Teníamos uno por ahí Era Lash Tenemos el Zag De hecho Vamos a marcarlo Bueno Con cuidado Que puede estar por aquí Ok No Sigue en las ventanas Creo O ya está dentro de punto Si parece que está dentro de punto Ya Uff No Sigue Sigue muy Muy full de vida No La terminaron dropeando Just wait bro We have camps On side Vale Estoy No lo piné No lo piné Va a ir Vale Vale Ahora si hay que pinarlo Porque si no Vale, es Pulse Se podría haber jugado vertical Ah, mira, la tiene de ganar Realmente Buenísima, es que Nice, estaba prácticamente hecha Qué buena Yo pensé que iba a jugar vertical Por el tema es que, lo dicho, toda esta zona es Jugar Con suelo rompible, vale Entonces siendo Pulse la tenía más de ganar a él que El Clash, a no ser que estuviera en la cama Pero es que muchas veces no da tiempo A eso, o si lo hacen, realmente También te da mucho tiempo a subir por escaleras Y intentar jugarle bien, o sea, tienes muchas Opciones para ser con Pulse Vale, ataque Me imagino que van a estar en CC Así que del tirón Vale, vamos a intentar llevar algo para ayudar Podemos jugar con Flores, tal vez Incluso, venga, vamos con una Twitch Vale, perfecto Nada más que yo me voy a posicionar por esta zona de acá Perfecto Si se llevaran una Cali estaría perfectísimo Para evitar Vale, para no tardar más tanto Porque con Twitch es más complicado, creo yo Ok Vale Vamos bien así Una disculpa si me quedo callado Es que estoy intentando pensar más o menos En una estrategia como De qué hacer Bueno, sé que el Yakal Posiblemente va a entrar desde abajo Sledge No sé si vaya a estar intentando Pulsear garaje, tal vez Es que Ya también depende de cómo juegue cada persona Pero doy por hechos a algunas cosillas Por el tema de Bueno, cada operador Lógicamente Pues el El termita tiene que abrir y tal Y yo en este caso Con Twitch puedo estarle ayudando Pero también intentar Pulsear ventana Porque es que Estar todos por la bridge Por el bridge Pues es complicado Vale Que va a haber un dock en garaje Eso sí Castel Uy Tienen mossi Nada, venga ¿Saben qué? Entonces yo creo que Vamos a cambiar al Flores Vale ¿Qué más tiene? Claymore Yo creo que la Claymore es mejor Vale, un momentito Ahorita contesto Me están llamando por teléfono Pero Vamos a intentar acabar Una de estas Esta 4-0 Vale Están marcando mi padre Pero Creo que simplemente para Bueno, salieron A llevar a mi hermano A A los hospitales Si no me equivoco Nada grave Pero Simplemente pues No sé A lo mejor Tal vez si me llevan Si me traen algo a almorzar O si ya almorcé O sea Bueno, me imagino que es para preguntarme eso No tenía media Pero bueno Vale Vamos a las camaritas Recargamos Y nos vamos a echar un ojito Por esta zona de acá Vale, sí tienen castel Así que va a ser cuestión de aguantar Intentar abrir Vale Buenísima No tan buena No, 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 no Me gustaría poner una Claymore aquí Si no es que las dos Perfecto Y perfecto Para intentar echar un ojo Por la ventana Vale Dime que piqueas a la bridge Y te salto Ah, qué tontería También se llevaron a mi compi justo ¿Dónde? Ah, ok Nice Bueno, a ver Aguantaron muy bien ahí Los defensores Honestamente Venga Van a ir abajo No sé si el compi Se va a llevar a Yacal Si no En cuyo caso me lo llevo yo Vale Fuse está bien Vamos a ver si se llevan el Breacher Vamos a esperar Les voy a dar el chance a mis compañeros A ver que se llevan Maverick Está bien, pero Ok Pues nada Vamos a llevarnos al Al Yacal Venga, no me gusta tanto con silenciador Me pone un tanto en el rifle como suena Así que vamos a intentar mejor jugar con un reductor Y ya está Muy posiblemente Ese Maverick Si aguanta La puede hacer bien Pero es que A muchas personas Les da por Brichar túnel E intentar pusharlo Antes de que los demás Hagan su trabajo Un consejito gente Para los Bueno, para aquellos que no lo sepan Y es que En túnel Debes de jugar agresivo Hasta que Sepas que tus compañeros Están pushando bien ¿Vale? Antes de eso Es prácticamente que vas a morir Vale Perfecto Tenemos un drone bastante bueno Para acá Ok Vamos a posicionarnos Vale, estamos bien en el spawn Que tiene Guarden Y No sé qué más Honestamente Vale Solamente sé que hay guarden No sé si hay algún otro operador Romer Pero Pues no parece No, no he visto que haya salido Nadie más Vale, igual Aún así Una disculpa Si me tardo en dronear Pero es que quiero estar bien seguro En la parte de De Mujerzuelas El tema de De saber si hay algún enemigo o no Vale, buenísima En vez de que sale el típico ratón Al igual que yo lo hago Pero no parece Vamos a ver Venimos por aquí Limpio esto Limpio todo esto Vale A través del script No hay nadie Echamos un ojito rápido acá Y a ver Igual si hay alguien aquí Creo que nos da más tiempo A nosotros ver Sus huellas Que el de nosotros A vernos en general Pero Pues nada A ver De momento parece limpio Vale Perfecto Vamos a echar un ojito A la trampilla esta Que saben que Es un muy buen pixel Para Para controvertir A los defensores Que atacan por acá Creo que tenemos uno En escaleras Vamos a ver Si están las huellas Del warden Que no aparece ya Quiero echar un ojito arriba Porque sé que arriba Va a haber uno Sí o sí Cabera Deja cabera Uy quieto Está ya una garaje En esta parte de acá Dime que lo tumbas Vale En este momento No sé qué hacer Si me voy a intentar Secagar al mossi O si me quedo Aguantar la cabera Vale Ya ha bajado Deberían de estar Bichando ya Ha tumbado No, 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 no No va a venir a por mí ¿Sí? Qué tontería Que me haya dado Eh Y los compis Ni se enteran Caber upstairs Vale Media hora Para atacar Mis compañeros Es que En defensa Le hicieron muy bien Ahora están tardando demasiado Vale Vale No sé qué hacen Ok Nada Es que Esto está perdidísimo Interrogación Y ya del tirón Yo que tú ni picaba Tienen más ventaja A ellos A ti Va a venir la cabera Por arriba Y estás muerto Así que Como lo sabía Vale Queda gimnasio Sin gimnasio No hacemos nada Es que esto se va a ir a prórroga Eh Va Es que Qué mal timing Estoy teniendo También es cierto Que A ver Por intentar cubrir A mis compañeros Termino muriendo yo La verdad es que Debería dejarlos Un poco más a su rollo Y ya si los matan Pues Intentar yo Apañármelas Porque estoy jugando Muy protector Con ellos Venga En ataque Ya que están acá No sé si jugar Con Flores Para intentar ayudar Al bridge Es que no lo sé Porque la twitch Está bien Pero no tienes Forma de De abrir Venga Pues nada Vamos con flores Es que Si tuviéramos el toucher Todavía prefiero el toucher Que flores De bien a bien O sea Más que nada Por habilidad y arma En concreto Porque Es que los drones De flores están bien Pero Son muy tardados Para abrir A la nada Que tengan un mute O algo así Va a ser complicado De hecho Si tienen mute Yo creo que me lo voy a cambiar Vale El big daddy A ver si Se ponen un poquito Las pilas Tienen mozzi Bueno Es que No tenía ni idea Vale Mozzi Doc Me parece que hay algo más Vale Mute No es que Va a ser tontería Creo yo Entonces Ah de hecho Vamos a seguir jugando Con Si con flores Porque es que Uff Con Kali La veo más complicada O sea De por si Estamos jugando Medio raro Y si juego con flores Va a ser mucho más raro Todavía O sea con Con Kali No voy a estar jugando Bien Y voy a estar dando Mis Mis 100% Vale Ojalá no lo haya puesto En la dronera Si es así Pues mejor Meta otro dron Por la ventana Vale Ok Vamos a echar Vamos a echar un ojito Primero con el dron Normal Ah es que está inhibido Todo Vale Tiramos otro Y justo se No En serio Tontería y media Vale Nada Mejor vamos a tirarlo Vale Perfecto Ya han brichado Buenísima Vale Ya tienen control de allá Perfecto Tiramos nuestro último dron Y vemos que se cueza Vale Tenemos un doc ahí Loche Es Loche Los 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 Es ¿Hola? ¿Hola? Es que lo dicho es el problema de la hitbox, ¿saben? O sea, me ven a mí toda la cabeza Porque se veía incluso más de los lentes Y yo no le veía prácticamente nada Es tontería Pero bueno Vale, piqué, piqué, piqué Ah, se va a prorrogar, no me lo creo No creo que cierre el otro, pero bueno Vale, pues simplemente queda aguantar Muerto por el dock en 3, 2, 1 Este abajo también tienes gente Bueno Poco más se puede hacer, ¿eh? Vamos a intentar acabarla Va a quedar a lo mejor un poco larga Pero me gustaría acabarla ya del tirón Porque es que la podemos ganar O sea, en defensa está muy, muy fácil de hacer No sé, bajaron mucho el nivel de juego los compañeros En defensa la están haciendo muy, muy bien Vale, van a ir a ataque otra vez A la parte de Ok Vale, igual si no Vamos a jugar mejor con Sledge Nosotros Bueno, ya no voy a intentar A ayudar al Bridge Porque es que También es tontería No es como que están haciendo mucha presión Desde Bridge Así que del tirón Voy a intentar entrar por la parte Voy a intentar entrar por la parte De construcción Y ya está Ok, Doca Heavy Fusión muy, muy No sé Muy, muy buenos en el otro equipo Y muy, muy malos en el nuestro Vale, así que Venga Bueno, lo he dicho Van a estar en CC Así que Puedo hacer eso Ok Tal parece que posiblemente La Valkyrie va a estar jugando vertical Vale, caballera Mmm, ok Vale, Castle otra vez Y el último que queda La verdad no sé quién sea Pero me imagino va a ser un bandido O algo así Está viendo a ver si no hay drones Para tirar la cámara, ¿no? Así que No aspectes el drone Mejor Deja de mirarlo y Vale Ok, mute Perfecto Vale, justo reconecta de otro Vale, avanzamos Me voy a dronear todo esto Y ya del tirón Entro desde ahí Vale Ok Va a ser tardado esto un poquito Pero Se puede Vamos a hacer que la caballera No haya subido aquí A gimnasio Que no parece Pues esto también parece despejado Voy a echar un ojito a baño Si en baño no hay nadie Bueno, vamos a revisar También en Alemania Que puede ser el caso Y el tirón sería Lo único que tendría que preocuparme Es de De la puerta De las escaleras, perdón Vale, vamos a dejar este drone por aquí Vale, sí creo que lo voy a ocupar mejor Tengo que ver Tengo que ver que hay por acá Vale, un inhibidor Vamos a hacer lo siguiente Tiramos una granadita aquí Es que me interesaría bastante saber dónde está la cabera Yo se lo he dicho Si me encuentra droneando Buenísima Estoy precisamente Fucked Lo logró mover Sí Vale, perfecto Qué buena Qué buena Qué buena Qué hacemos ¿Atacamos o Volteamos a la cabera? Vale Vale Queda cabera y castel Así que Buenísima Perfecto Y queda castel Esto es jugar inteligentemente ¿Vale? O sea Sé que es muy tardado Pero así es como se debe de jugar Cuando ves que los pompis Bueno Que los enemigos están jugando muy muy en su O sea con una strat Vale Me puse muy nervioso Porque es que lo he dicho Aquí cualquier error Con la cabera Pues prácticamente les hubiera regalado la ronda al equipo enemigo Vale Vamos a Pues vale Yo creo que está bien Venga Vamos a poner los alambres otra vez En la parte de estas escaleras Muy posiblemente Ahora sí El que maté ahí Que creo que fue Glass Me va a estar Holdeando A no ser que lleve el Glass otra vez Pero Se puede hacer Vale Un bandido Algo que se lleve el Big Daddy Estaría perfecto Vale Perfecto Bueno Justo Me lee la mente Venga Una ronda más Ya está No quiero que quede tampoco tan largo Ya son casi 30 minutos De hecho Van a ser más de 30 minutos Cuando acabe esta partida Así que Uff Tardadito de narices Vale Perfecto Esto por acá Vamos a cerrarlo de acá A ver si mientras tanto Mis compis Ponen los demás refuerzos Para ver si nos da tiempo Ahora sí Intentar cerrar Todo garaje Que puede estar perfecto Para que el Rook aguante Lo más que se pueda Vale Ponemos Esto por acá El drone se me da un poquito igual Ya a ver si mis compis Lo destruyen Un alambre aquí Y de hecho Más rápido Por acá Es que no me va a dar tiempo De narices Si vas a hacer spawn pick Siendo el que menos bajas Ha llevado Vale Vamos a movernos Porque es que Vale La mosca Que se metió a mi cuarto Me está poniendo muy nervioso Vale Aguantamos por esta zona Vaya a ser que haya Un típico ratón Guaito Que el compi Se está regalando demasiado Vale Creo que garaje Lo han dejado solo Vale Están brichando ya Pero No saben Otra vez que estoy en garaje Así que O sea En esta parte de garaje Solamente no se regalen Vamos a movernos Vamos a movernos Ah Era tontería No se que les puse A mis compañeros De repente Ya les da por Por regalarse Prácticamente Es que era tontería Sabía no se nos ¿Sabía que había 2 en garaje Pero pensé que el anterior Estaba más arriba? Vale A ver Van a estar otra vez Me imagino En la parte esta De Sisi O tal vez Vayan abajo No lo sé En cuyo caso si van abajo va a estar complicadísimo Porque es que mis compañeros no brichan nada El Fuso solamente se dedica a poner sus cuatro cargas En la misma zona Y poco más A ver voy con Yakal Si van abajo Me meto directamente desde el gimnasio Y bueno desde el garaje perdón Y ya el tirón intento bajar a azules Que es por donde puede ser que menos estén cubriendo Que complicado de narices Por favor dime que están en Sisi Si, si, si Ok perfecto Este droma vamos a dejarlo así Y yo me vendría Vale men que tal les les ya Pero Que otro operador me puedo llevar Que sea de bridge rápido Pues buena pregunta eh Me puedo llevar una Ash Pero vamos a jugar con la G36 Y una bridge Vale Ok No se que más tengan aparte del Oryx Me imagino otra vez el mute y tal Pero si tienen cabera voy a tener que hacer la misma cosa eh A lo mejor una disculpa si se la hace es muy repetitivo Pero es la forma de intentar asegurar la partida Vale Perfecto Echamos un ojito otra vez por el mismo Por la misma dronera Y ya está Vale Rota Esta vez voy a intentar abrir la La ventana antes de Porque sé que Acabo de escuchar uno aquí en gimnasio Vale Llamenme loco Pero creo que tenemos uno aquí en gimnasio O al menos en la parte Cercana de esta zona eh Gimnasio libre En las escaleras hay uno Vale voy a dejar la bridge puesta Osea la carga esta de demolición Roneamos otro poquito A ver que se cuece Ok De momento no parece Parece muy limpio por acá Tienen esto Pero esta vez no tienen mute Vale Ya me han Me han roto el dron ya Vamos a tirarlo Tenemos uno ya Arriba de escaleras Buenísima Es que justo no tengo un dron acá A ver si mis compis hacen algo de presión eh Buenísima Buenísima Es momento Buenísima Perfecto Y no sé dónde se queda el último Ok Mute Buenísima Que buena No hice nada En esta última ronda Pensando que me iba a flanquear otro Pero no Es que yo daba por hecho gente Que había uno Tal vez era el de El de construcción Osea el mute Pero lo estaba escuchando raro Vale pues gente Muchísimas gracias Sin más que decir me despido Una disculpa si que esta partida Quedó un poco larga Por lo general intento traer rankets En las que acabamos rápido Y hacemos bastante Entonces bueno Sin más que decir Muchísimas gracias me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Ya saben Para más Dejen su like Suscríbanse Los que aún no lo han hecho Y ahora si Nos vemos En el siguiente gameplay Adios Los que aún no lo han hecho